Asustaron a muchos, fueron el terror literalmente, pero ahora enamoran. Aquella niña que llamaba por teléfono y decía siete días, y la huérfana ahora son jóvenes hermosas que enamoran en redes sociales. ¿Cómo olvidar el terror que causó la huérfana? La pequeña protagonista tenía 11 años de edad. Isabel Ferman tiene ahora 21 años y dejó de atormentar, pues de aquel personaje solo queda el recuerdo, y ella se ve así, Isabel Ferman. Fotos, tomadas de Instagram. Por otro lado tenemos a Davey Chase, mejor conocida como Samara, cuyo pasatiempo era hacer llamadas telefónicas, y salir de la televisión con un look un poco distinto. El Haro es una de las películas de terror psicológico más populares de lo que va del siglo, y se estrenó en 2002. Su protagonista apenas había pasado la década de vida, y ya era la pesadilla de toda una generación. Todavía escribe cosas misteriosas como puedo leer tu mente cuando no quieres hablar, pero con el rostro que presume, los seguidores y usuarios están encantados. Mírala, ¿Niero superado? ¿Quién te parece más bonita?